Hola inversores, soy Pablo Nogales y durante los últimos meses hemos estado viendo que los precios de muchos productos y bienes ascendían considerablemente, apareciendo la tan mencionada inflación. Pero ¿y si te digo que existe un escenario muchísimo peor en el cual además de tener altas tasas inflacionarias se le suma un estancamiento económico? ¿Querrías conocer las diferentes etapas por las que pasaríamos si este escenario ocurriese? ¿Te gustaría saber cómo proteger tu patrimonio en ese entorno económico? Si es así, no te pierdas este vídeo. ¡Empecemos! El término de inflación ya es ampliamente conocido por la sociedad, básicamente porque de alguna u otra forma nos hemos dado cuenta como los precios de muchos bienes de consumo y activos han aumentado considerablemente frente a lo que estábamos acostumbrados meses atrás. Por ejemplo, en esta lista podemos ver el incremento de precios de algunas materias primas en el último año. Las de origen animal e industrial han experimentado considerables subidas como el maíz, el café y el aluminio, con incrementos del 42, 79 y 64%. En la parte superior de la tabla vemos las materias primas energéticas como el petróleo con un 100% o el gas natural con hasta un 141%. Precisamente de estas últimas materias primas hablé en este vídeo y os comenté este ETF de Giro, que de cara al invierno me parecía una muy buena opción por la crisis energética en la que nos encontramos. De hecho, ya lleva un 30% desde entonces y sé que alguno de vosotros lo habéis podido aprovechar. Así que ¡enhorabuena! Pero más allá de las materias primas también podemos ver el incremento interanual de la vivienda en Europa, el cual ha llegado a un 4,5%, la cifra más alta de los últimos tiempos. Todos estos incrementos de precios no serían un problema grave si a la par que van subiendo estos se produce un crecimiento económico en la sociedad. El problema es que precisamente esto último no está ocurriendo. Actualmente la situación se caracteriza por un lado por estar sufriendo un estancamiento económico a pesar de todos los programas de activación económica que se han estado dando, mientras que por otro lado se está produciendo un fuerte incremento de precios. Si durante los próximos meses se mantiene esta situación de alza inflacionaria sin crecimiento económico, significaría que entraríamos en una etapa de estanflación o recesión inflacionaria. Y obviamente eso pondría fin a este ciclo económico alcista de la última década, protagonizado mayormente por la irresponsabilidad de los burócratas de los bancos centrales. Pero bueno, tranquilidad, si estás viendo este vídeo ya es una muestra de que te preocupas por tu patrimonio. Y aunque vengan malos tiempos, siempre hay alguna manera de protegerse e incluso generar rentabilidad. Desde mi punto de vista, lo que hemos estado viviendo durante la pasada década, pero sobre todo tras lo ocurrido en 2020, ha sido un proceso de estar retrasando continuamente una crisis. Pero ¿por qué digo esto? He sabido por todos que en los últimos años la expansión de los balances de los principales bancos centrales del mundo ha distorsionado los mercados financieros. Y viendo estas gráficas, ¿hasta qué punto es sostenible este nivel de expansión monetaria? Cada vez tengo más claro que los burócratas de los bancos centrales han abusado de su poder. Antes que asumir responsabilidades y esforzarse en plantear soluciones óptimas a largo plazo, aunque eso implicase tener que soportar algunos periodos complicados y de reajuste, han preferido la vía fácil, usando su poder monopolístico para financiar ilimitadamente a los estados, empobreciendo forzosamente a los tenedores de euros, dólares, libras. Y claro, en este entorno de exuberancia irracional y contando con ese apoyo infinito de los bancos centrales, la renta variable ha vivido unos años de euforia y la renta fija, podríamos decir que se la han cargado completamente con unos tipos de interés cercanos a cero o incluso negativos, lo cual económicamente carece de sentido. Controlar artificialmente los tipos de interés para intentar generar crecimiento económico jamás ha funcionado. Lo único que han conseguido con esto es crear una sociedad cada vez más adicta al sobreconsumo. El problema es que ese sobreconsumo está financiado mayormente con deuda y en algún momento habrá que hacer frente a ella. Pero bueno, en lugar de mirar exclusivamente los activos financieros, alejémonos un poco y sigamos el rastro de cómo han afectado los flujos económicos en este entorno de política monetaria expansiva, sobre todo a raíz de lo sucedido en 2020, y entender así los posibles escenarios a los que nos dirigimos. Hasta ahora los bancos centrales han financiado ilimitadamente a los países comprando prácticamente la totalidad de sus emisiones de deuda, además de reducir a prácticamente cero los tipos de interés para así incentivar la economía. Este dinero y la facilidad de crédito ha afectado a la estructura productiva, empezando por los precios en las primeras etapas de producción, las que están más cerca de las materias primas. Sumando la paralización de muchas fábricas, el coste económico y temporal que tiene reactivarlas, la escasez de mano de obra debido a las grandes ayudas estatales y el fuerte incremento de la demanda por la vuelta a la normalidad, ha generado enormes cuellos de botella, ya que la demanda es muy grande y la oferta muy limitada, por lo que los precios en las primeras etapas productivas se han disparado. La cadena sigue llegando este incremento de precios de las materias primas a las fábricas que las procesan. Pero claro, es que debido a este incremento de precios, sus márgenes se han visto afectados y si quieren poder mantenerlos, deben de incrementar el precio final al que venden sus productos. De no hacerlo, no podrían mantener sus instalaciones ni sus puestos de trabajo, por lo que si la demanda sigue creciendo y los cuellos de botella se extienden en el tiempo, entramos en un círculo vicioso, donde las materias primas van subiendo y los bienes de consumo final también. Si a todo esto añadimos la actual crisis energética, cuyo origen da para otro vídeo, la realidad es que muchas empresas, a pesar de tener una alta demanda, están teniendo que cerrar porque no les sale a cuenta producir debido a los elevados costes energéticos. Esto hace que se incremente aún más los cuellos de botella de las fábricas que sí son capaces de seguir operando y, por ende, los precios finales de los productos que éstas fabrican. A pesar de esta grave situación, actualmente, con las ayudas estatales, podríamos decir que nos encontramos en una situación de euforia virtual. Creemos que todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, la escasez está ahí, afectando cada vez a más sectores. Conforme vayan pasando los meses, el precio de los bienes de consumo crecerá más rápido que los salarios. De hecho, ya está pasando, haciendo que los salarios reales bajen. Y ojo, porque si los salarios no crecen al ritmo del aumento de precios de los productos que compramos, estamos perdiendo poder adquisitivo. En algún momento, por muy improbable que parezca hoy en día, la única manera de detener un proceso inflacionario y de recalentamiento es subir los tipos de interés. Al subirlos, el coste de la deuda de los agentes económicos crecerá y todo ese crédito que hasta ahora era barato, dejará de serlo. Las ayudas estatales irán desapareciendo porque los bancos centrales dejarán de financiar gratuitamente a los estados y poco a poco el castillo de naipes irá cayendo. Tened en cuenta que un largo periodo con tipos de interés cercanos a cero incentiva las malas inversiones, ya que las empresas y los estados apenas tienen costos y por ende no ven los riesgos de la deuda. La pregunta realmente importante es ¿cuándo llegará la crisis? El momento exacto nadie lo puede saber, lo que sí es seguro es que cuando se detengan o ralenticen considerablemente la expansión monetaria de los bancos centrales, empezarán a verse los problemas. Primero, lo que ocurrirá es una crisis financiera, seguido de una profunda recesión económica. Y sí, digo profunda porque se va a mezclar tener un alto paro con algo que no había ocurrido durante la pasada década, que es tener un alto incremento de precios oficial. A este escenario, donde no hay crecimiento económico, pero los precios crecen continuamente, se le conoce como esta inflación y es el escenario más probable de todos. Lo peor es que a ningún burócrata parece preocuparle las derivadas segunda de las actuales subidas de precios. Durante los últimos 20 años se han acostumbrado a que la expansión monetaria sea ilimitada, hasta el punto de que estoy convencido de que muchas personas de verdad creen que estamos ante un nuevo paradigma, donde la capacidad de endeudamiento es infinita. Creo que ningún político es consciente de que si la inflación crece rápidamente y de manera vertical, afectando a la mayor parte de industrias, no hay medida política que pueda solucionar esto. O se suben ya los tipos y pagamos el precio de haber vivido por encima de nuestras posibilidades durante la última década, o por el contrario, de seguir manteniendo artificialmente los tipos bajos y un crédito ilimitado, es altamente probable que los agentes económicos normalicen esta pérdida permanente de poder adquisitivo. En este último caso, los agentes empezarían a desprenderse rápidamente de sus euros, dólares y en general de las monedas fiat, refugiándose en activos reales, los cuales se dispararían rápidamente de precio. Este segundo escenario es el que se conoce como hiperinflación, y de llegar a él pondría fin al sistema monetario actual, teniendo que ser sustituido por otro. Y ahora lo que nos interesa como inversores, ¿cómo nos podemos proteger de estos escenarios? Suban o no los tipos de interés, sobre todo si no lo suben, creo que sería interesante invertir en todo lo que creamos que vaya a ser escaso durante el próximo ciclo económico. Desde luego, en el corto plazo, debido a la escasez por los cuellos de botella, todo lo relacionado con las materias primas se va a ver muy beneficiado, ya que sí o sí, las sociedades las necesitan para seguir funcionando y desarrollándose. En el caso de que sí suban los tipos de interés en el corto plazo, algo ideal, al menos a nivel monetario, saldrá dinero de la renta variable hacia la renta fija, y la divisa del banco central que haga primero este movimiento incrementará su valor respecto al resto de monedas fiat. Las empresas de alto crecimiento han sido las que más se han beneficiado de los tipos tan bajos durante esta pasada década, y precisamente estas mismas empresas son las que más sufrirían si suben los tipos, ya que sus retornos esperados se verían perjudicados, reduciendo su valoración. Si al final se normaliza un entorno de estanflación, creo que todas aquellas empresas alejadas del consumo, sin mucha deuda y con altos márgenes, contarán con una posición privilegiada para ir adquiriendo a sus competidores más endeudados conforme vayan quebrando. Si al final no suben los tipos y la inflación continúa subiendo, todo activo que preserve su poder adquisitivo, sea relativamente escaso, líquido y permita hacer intercambios, incrementará considerablemente su valor, debido a que su demanda crecerá. Por ejemplo, el oro y la plata físicos, el bitcoin, entre otros. Si estáis interesados en esto último, os recomiendo que echéis un vistazo a esta lista de reproducción, donde aprenderéis todo lo necesario sobre la inversión en oro y otros activos escasos. Recordad que estamos en un entorno de euforia virtual, así que tened cuidado. Adiós.